Palabra en tiempos proféticos. Palabra en tiempos proféticos. Palabra en tiempos proféticos. Se abrieron los cielos. Hubo terremotos, hubo de todo en el momento de la muerte del Hijo del Hombre. Y sus palabras fueron, todo terminó hasta aquí. Porque quería la salvación del Hombre. Y hoy, en este capítulo, hay algo interesante que al final también dice, todo está terminado. En este capítulo, en el capítulo pasado, hablamos de esa esperanza y de lo que verdaderamente la bienaventuranza de aquellos que entendimos, ¿verdad? Y estamos con Él. Pero en este capítulo viene de juicios. Es el último juicio. Hemos hablado durante la serie, en diferentes tiempos, los juicios que son parciales a un lugar específico de la tierra. Que pasó en el Antiguo Testamento y fue narrado específicamente en todo lo que pasó en su pueblo y en los pueblos que estaban subyugando a su pueblo. Fueron pestes, fueron plagas, fueron de todo lo que pasó. Y eso fue un ejemplo para que pudieran entender para estos tiempos, y quedó escrito en la palabra, para que en estos tiempos podamos entender lo que quiere decir el Señor. Él está mostrándonos, está diciendo de todas las maneras, aún la misma tierra gime por su redención. Porque Él está tratando de decirnos, arrepiéntanse. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decirle, ya está bueno de la farándula, ya está bueno de caminar aquí y allá en tiempos, ¿sabes qué? De tibieza. Le hablábamos los otros días de lo que era la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que no ve teniendo colirio. Él estaba hablando todo, nos ha dicho de todas las maneras que nos arrepintamos. Porque cuando ya llegue este capítulo, este tiempo profético que Juan lo narra perfectamente, ya no hay más esperanza, ya no hay más nada que pasar, ya no hay arrepentimiento que suceder. En el pasado estábamos hablando de aquellos que están con Él, aquellos que están allá arriba, clamando en muchas maneras, clamando por la redención, clamando también qué va a pasar con su sangre. Y mira lo que va a pasar aquí, en este capítulo. Entonces, vamos a hablar del capítulo 16. Este mensaje que estudiaremos en el día de hoy, que es el capítulo 16, es la introducción del pasaje, del pasaje que abarca la más terrible y lo más trágico de la visión que tuvo Juan. O sea, lo peor que va a pasar, por eso está dando las esperanzas y todo lo demás, porque ya a partir de aquí, que ya vamos para la recta final, ¿sabes? Ya no hay más. Ya el que se arrepintió, se arrepintió, el que no, se quedó del otro lado. Y no quiero que tú te quedes del otro lado, mi hermano querido. No quieres tú que estás ahí, que te quedes del otro lado. Dios quiere que estemos todos juntos, alabándolo, honrándolo, cantando cánticos celestiales en el cielo, adorando al Padre 24 horas con los 24 ancianos, con los ángeles, con todas partes. ¿Sabes qué? Alabando al Padre. Esto nada más es un entrenamiento. Se habla ahora acerca del juicio final y del conflicto entre la justa, oye esto, entre la justa y santa ira divina y los que llevan la marca de la autoridad y propiedad de la bestia, o sea, el diablo. Ya para este tiempo, para este verso, ya todo ha pasado. Ya el que se arrepintió, como les dije ahorita, se arrepintió. Ahora quedan aquí los que están marcados por la bestia, aquella marca que les conté del 666, la marca de la bestia. Porque ya nosotros, el día que dijimos, nosotros, el día que le dijimos al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Esa oración de fe que hiciste y si no la has hecho, hoy la harás. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento fuiste embarcado, pero marcado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tú, cuando estás embarcado, donde llegues, se prende un foco. Si llegas a una discoteca, se va a prender el foco, mi hermano querido. Si llegas a lugares donde no son de Dios, se prende el foco. O si haces cositas fuera de lo que Dios no quiere. ¡Ay, pastor, quedé embarazada! Estabas haciendo cosas fuera de lo que Dios decía. ¿Sí ves? ¡Ay, pastor! Me metieron una apuñalada. Estabas en una discoteca, en un lugar, y se formó una pelotera. Porque ese lugar no era el tuyo. Ese lugar no era para ti. Ellos, entre ellos, se entiende. Pero cuando tú llegas a un lugar, sabiendo, en las tinieblas te conocen. Y la palabra es clara cuando lo dice. Yo conozco a Pablo, a ustedes no, pero a él sí. ¿Sabes por qué? Y a Jesús también. ¿Por qué le oían los demonios? Porque sabían la poder, la gracia y el poder que tenía él, que tenía Pablo y todos los que decimos sí al llamado de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso ese conflicto, y para estos tiempos, tiene que terminar. Ya Dios le dio todas las oportunidades a su pueblo. Le dio todas las oportunidades a todo aquel. Pero es que nosotros tenemos, somos testarudos. Tenemos corazones duros. Yo te puedo decir claramente que todo aquel que esté pecando, y todos somos pecadores. Pero todos tenemos que ir diariamente a entregarnos al Señor. Perdóname, Señor, por lo que hice. Perdona porque escuché cosas que no tenía que escuchar. Perdóname, Señor, porque hablé cosas que no tenía que hablar. Todos los días tenemos que hacerlo, mi hermano, porque tú no sabes si amaneces. No solamente porque venga el rato de la iglesia, sino que no podemos amanecer. Nos pasa algo. Mi hermano, es llevar a la presencia permanentemente. Entonces dice aquí que la justa y santa ira de Dios y los que llevan la marca de la bestia. O sea, los que ya para esta época ya se han quedado y están porfiando. Porque el problema de la bestia, que el diablo le ha dado un sabor diferente a este personaje, el anticristo. Ese cuerno chiquito, ese que salió de las naciones. ¿Se acuerda cuando hablaba del mar? ¿Verdad? Eso que salió de las naciones, de las multitudes. Pero tiene un carisma especial, algo como si fuera una unción especial para amarrar a las personas. Tenga cuidado, mi hermano, cuando te hablan muy bonito. Tenga cuidado cuando aquel que te está poniendo en el oído palabras hermosas. Llévalo a la Cristo. Llévalo a ver si de verdad es de aquí o es de allá. Porque acuérdate cuando les hablaba de las cizañas. Son tan iguales, tan parecidas y eso es lo que quiere el diablo. Y estamos en unos tiempos que tendremos que entender porque si no nos vamos con el rapto y nos vamos simplemente por una muerte natural a veces o por accidente y estás en contra de la palabra de Dios, no te vistas. No te vistas, no te vistas. Que no vas a dónde. Al baile de la boda del cordero. Apocalipsis 8.9 dice, murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar. También fue destruida la tercera parte de todos los barcos. O sea, todo fue destruida la tercera parte. Porque ese juicio fue parcial. Pero este que estamos hablando aquí en el capítulo 16.3 dice, después el segundo ángel derramó una copa sobre el mar y el agua se volvió como sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. O sea, ahora este juicio será para todo el mundo, para toda la tierra entera, para todo el globo terráqueo. Los juicios de estas siete trompetas suceden muy rápido, van así. Aunque hay un stop en el cuatro, ¿verdad? Pero van muy rápido porque pareciera que quisieran llegar a la séptima copa, a la última, rapidito. Y Juan ya en esta última la describe mucho mejor. Pero, en este capítulo que trata de estas siete copas de la ira del Señor, el Señor cuando comienza este capítulo lo marca muy claro. Son siete copas de la ira. No quieras llegar a ese día, mi hermano querido. Yo sé que nosotros estaremos con Él en el paraíso. Estaremos contentos alabando al Rey. Así que no te preocupes. Este no es un libro para exaltarnos. Este es un libro para entender los tiempos, saber lo que hay y poder manejar los tiempos de una manera diferente, mi hermano querido. Dios siempre responde a lo que el hombre hace. Las copas están dirigidas, mire esto, están dirigidas a la gente que tenía la marca de la bestia y adoraban a esa imagen. Ojo con las adoraciones a las imágenes. La palabra es clara cuando le dice que no te arrodilles ante imagen hecha por hombre, ¿verdad? Eso es claro lo que dice la palabra. No te arrodilles, no le digas a tu hijo te adoro, a tu esposo, a tu esposa te adoro. El único que tiene toda la adoración es nuestro Señor. Para la gloria de Dios. Cambia las palabras, mi hermano. Eso es bien importante. Aquellos que habrían derramado la sangre de los santos y de los profetas, mi hermano querido. Y esto es bien importante, ahorita se los voy a aclarar. El trono de la bestia y su reino. Las copas están... Cada uno va para un lugar específico. El trono de la bestia y su reino. El aire y el espacio donde Satanás tiene su morada. Allá será atacada. Estos juicios no son regionales, sino mundiales, globales. Es para todos. Por eso el orden de los juicios son claros. La primera copa es derramada sobre la tierra y afecta a toda la gente que tiene la marca de la bestia. Aquel que se dejó poner aquí o aquí la historia. La segunda copa es derramada sobre el mar. La tercera copa es derramada sobre los ríos. Todos los ríos de la tierra. La cuarta copa es derramada sobre el sol. La quinta es derramada sobre el trono de la bestia. La sexta es derramada sobre los ríos Eufrates. ¿Se acuerda que le dediqué un rato al río Eufrates? Eufrates, y esto es bien importante porque ahí nació la humanidad y ahí termina la humanidad. La séptima copa derramada sobre el aire, pues no solo para los hombres, sino también para todo el mundo en el aire, esparcida. Por eso, en este espacio que estoy hablando de la ira derramada de Dios, es bien importante que lo entendamos bajo cada una de las copas que vamos a hablar y después entender lo que viene después. Apocalipsis 6.1 nos dice, Luego oí, nueva tradición viviente, luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, oí que una voz potente, ¿de quién? Del mismo Dios. Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. O sea, ya el ángel está hablándole clara y concisa, perdón, Dios le está hablando a los ángeles claros. Para ellos es difícil esto. Para los ángeles cumplir una orden de esta. Yo me los imagino. Es bien difícil decir todo esto. Así, pero ellos simplemente obedecen. Porque en la obediencia ellos saben que hay bendición. ¿Nosotros sabemos que en la obediencia hay bendición? Gloria a Dios por lo que dijeron amén. Yo creí que lo iba a decir a todo el mundo. Gloria a Dios. La obediencia es interesante. Dios nos dejó diez mandamientos. ¿Los obedecemos todos? Amén, gloria a Dios. Y los que no, tenemos que ponerle una añadidura para ahí, denle, 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 hasta que lo hagamos bien. ¿Se recuerdan antes que nos ponían un montón de tareas? Bueno, aquellos que somos, aquellos que somos un poquito más viejitos. Que nos ponían a repetir y a repetir cien veces la misma palabra o cien veces la misma frase. Dios está hablando hoy. La obediencia y bendición. Cada mandamiento, cada palabra. Mira, Dios nos dio un manual de vida. Así de fácil. Todo está ahí. Esto no es inventado. Esto no es manipulado. Dios nos dejó un manual de vida. ¿Lo cumples o no? Ahora, yo quisiera que te hicieras un recuento de tu vida o lo que estás hoy y mira en el manual ¿Qué cumplo? Checklist. Esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Lo que digas esto no, comienza a hacerlo, mi hermano querido. Para que te encuentres o te halles en bendición, haciendo bien, como dice la palabra. En obediencia. Mateo 28, verso 19, nos dice Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una de las cosas que están en la Biblia. Ir, ve. El problema está en que todos estos ángeles van a hacer esto. Ellos le dijeron ir y hacer esto en la tierra y ellos obedecieron. Nosotros, mis hermanos queridos, estamos haciendo lo mismo cuando nos dijo ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Estás hablándole a tu hermano en el supermercado? ¿Hablándole a tu hermano en la calle? ¿Hablándole a tu hermano en el trabajo? Ay, pastor, me da pena. Pena te puede dar ahí arriba cuando te dice No encontré tu nombre en el libro de la vida. Ojo, es ir y Dios está llamándote a ti a que lo hagas. La segunda copa habla así, el primer, perdón, la primera copa dice así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra y todos los que tenían la marca de la bestia que adoraban a su estatua les salieron horribles llagas malignas. ¿Quiénes han tenido aquí sarampión, salpullido? Nadie, ¿verdad? Todos lo hemos tenido, ¿verdad? Imagínate que eso no es nada para estas llagas que vendrán para esto. Me puedo recordar a Job, ¿te acuerdas del capítulo de Job interesante que nos dejó? Cuando hubo allá en los cielos en la parte celestial y el Señor le habló a el diablo que le dijo pero ven acá ese es tu tu preferido ¿será que se sigue siguiéndote y adorándote si le mando esto? Si le mando coronavirus ¿será que te sigue alabando si le mando no sé A, B, C, D y eso fue lo que pasó eso fue lo que sucedió con Job sin embargo él siguió ahí en silicio echándose no había canadriles que se llama ahora pobrecito el hombre tenía que echarse esa eriza y demás no había esos productos imagínense en ese tiempo lo que pasará dice así entonces el Señor le dijo a Moisés estamos hablando de Éxodo 9 8-12 entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón tomen puñados eso fue en el Antiguo Testamento tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance hollín al aire a la vista del faraón la ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas burlantes en las personas y en los animales por todo el territorio ese territorio entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón mientras él observaba Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas burlantes tanto en las personas como en los animales ni los magos de faraón podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas igual que todos los egipcios pero el señor endureció su corazón pero del faraón y tal como el señor había dicho a Moisés el faraón se negó a escuchar todo lo que le dijo todas las las plagas toda la historia y el faraón endurece el corazón y eso me llama mucho la atención a mí porque estamos hablando de Apocalipsis en últimos tiempos todo lo que les estamos hablando y muchos de esta gente que estarán ahí endurecerán más el corazón y aún hasta la aranda del señor cuando estén hablando de ti mi hermano no te preocupes cuando estén hablando muy mal de ti digo wow estoy haciendo la obra de Dios wow entonces la cosa está bien porque sabes que el enemigo se levanta cuando tú haces el bien el enemigo se levanta cuando tú estás metido con el señor ojo ahora yo no sé si aquí ustedes quieren ser malditos o los que están ahí en internet es una palabra que a mí no me gusta yo le digo a mi esposa siempre no quiero oír esa palabra jamás aquí jamás en mi casa pero si tú quieres estar yo te voy a poner un mensaje aquí que dice Deuteronomio 28 15 21 dice así pero si te niegas a escuchar al señor tu Dios y no obedeces los mandatos que mandato lo que les estoy hablando todo ese manual de vida que Dios nos dejó y los decretos que te entrego hoy caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán eso dice la palabra tus ciudades y tus campos serán malditos tu negocio tu empleo será maldito si tú no lo haces escuchar la voz de Dios en el manual que nos entregó porque nosotros ay pastor es que estoy mal me está yendo mal no consigo trabajo y si lo consigo me botan a los dos o tres días o no me dura pero estás cumpliendo con la escuchar la voz de Dios te pregunto eso es lo primero que tienes que hacer es claro no lo hacemos y por eso hay consecuencias porque queremos hacer lo que nos da la gana la palabra dice que en lo poco fuiste fies en lo mucho te pondré y eso es claro no solamente es por dinero es el servicio a Dios también en lo poco tiempo que te queda sírvele al rey con tiempo de calidad cuando tú lo haces aún hablándole y haces discípulos o estás hablándole a una persona estás dándole tiempo de calidad al rey igual en todo pero no lo hacemos entonces tenemos problemas siempre aunque ganemos bien si es en la parte económica siempre estamos alcanzados o no aquí no es gloria a Dios tus canastas y tus paneras serán malditos mira tus hijos y tus cosechas serán malditos se fueron a las drogas se fueron esto están aquí me insultaron me dijeron pero tú estás cumpliendo y si tú lo cumples pídela al Señor porque las promesas se tienen que cumplir él no miente para la gloria de Dios las crías de tu rebaño y las manadas serán malditas uy padre mío o sea la plata que tienes en el banco aquí sería para estos tiempos las crías y los ganados o sea ellos vivían de esa área el propio Señor te enviará maldiciones desorden y frustración en todo lo que haga desorden y frustración esto es poderoso para mí toda la palabra de Dios es poderosa porque me enseña a entender primero me ministra a mí para poder yo administrárselo a ustedes haga esto que por fin quedes totalmente destruidos hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido para hacerlo malo y por abandonarme dice el Señor el Señor te aflijará con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer la posesión ya es tuya la tierra prometida que tú estás pidiendo es tuya todo lo tienes a la mano simplemente está en ti no en el Señor no le echa las culpas al Rey de lo que tú no cumples mi hermano querido comienza a cumplirle al Rey comienza desde ahora y vas a ver como gozas de alegría como lozas de felicidad como gozas de todas las cosas maravillosas que Dios te entrega tu casa se ve esplendorosa tu la cena está llena tus hijos sirven al Rey y no importa donde esté tu hijo hoy la promesa se va a cumplir mientras tú oh Padre amado gloria a Dios aleluya gloria a Dios 35 del capítulo 28 del mismo capítulo que estamos hablando el Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas con llagas incurables de hecho te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies eso es para que no cumple olvídese de aquí que eso no es para nosotros gloria a Dios tranquilo no es para nosotros y eso pasó en el Antiguo Testamento pastor ya eso aquí no va a pasar mi hermano querido pasó allá pasó acá y pasará allá porque los tiempos son los mismos mi hermano el problema es que empieza a manejar qué está pasando en tu casa pero en tu casa espiritual ¿sabes por qué? porque esa casa nadie la conoce sino tú y el que está arriba porque él es omnipresente y omnisciente aquí podemos engañar podemos burlarnos de la iglesia del pastor y de todo el mundo de la esposa del esposo de todo te puedes burlar pero del reino te puedes burlar para la gloria de Dios entonces no esperemos ese sarampión no esas llagas que vienen gloria a Dios el segundo ángel verso 3 después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como sangre como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar esto me llama mucho la atención a mí porque en el 8 simplemente murió una parte en un territorio en un lugar pero imagínate tú aquellos que queremos comprar ay yo si hiciera un apartamento frente a la playa o aquellos que lo tienen y que todo eso empiece a oler a feo porque está todo el mar de muertos todo lo que está en el mar morirá decimos que es de Dios pero mire hay muchas cosas que pasan por el mismo hombre han hecho bombas de destrucción y todavía siguen haciendo bombas de destrucción verdad nucleares una bomba nuclear puede acabar ciudades enteras o no el mar puede acabar la destrucción en la tierra puede acabar no sabemos cómo va a terminar esta historia si es el mismo hombre que acaba el hombre y Dios permite que esto pase para que ya como una plaga de estas él voltea sus ojos acuérdate lo que le hablé de los otros días voltea sus ojos cuando no quiere ver él no quiere ver cuando tú estás en pecado mi hermano querido si tú estás en pornografía él no está ahí contigo si tú estás haciendo cosita que no puedes hacer él tampoco va a estar ahí gloria a Dios tengan cuidado jóvenes que quieren tener novias o novios rapidito casase antes de pecar rápido pero para enseguida por eso es que tú ves que los cristianos se casan rápido porque si no pecan mi hermano la cosa es grave tercer ángel está hablando el rey no Dios a mí no me echen la culpa Apocalipsis 16 entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y estos se convirtieron en sangre la cosa se puso peor ya no es el mar ahora este agarró los ríos y los manantiales y acabó con todo imagínate que vamos a tomar agua esto es oro hay muchos lugares de la tierra mi hermano querido donde no lo hay hay muchos lugares países que se tienen que bañar una vez al mes una vez a la semana hay otros como África que no lo tienen mi hermano y nosotros utilizamos el agua hasta para lavarle el carro gloria a Dios tienes que tener cuidado aún con las cosas que Dios nos entrega son bendición la fauna es bendición la flora es bendición pero incendios forestales aún causados por el hombre o por simplemente recalentamiento global que están hablando pero viene otra plaga con eso de recalentamiento global no podemos vivir sin agua verdad aún la venderán y no ni siquiera la vas a poder comprar salmo 78 44 nos dice pues si el si el convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos o sea no es que sea solamente apocalipsis en toda la área comienza a hablar de esto entonces la gente puede preguntar ¿y es justo esto? ¿es justo que Dios haga esto? es interesante ¿verdad? pero él esperó para que esto suceda él esperó él habló aquí el pastor se ha subido por 25 semanas a hablar para los que están ahí y para los que están aquí ¿correcto? y hable y hable y muchos partores en la tierra de sana doctrina lo están haciendo pero queremos más un culto motivacional gloria a Dios por los cultos motivacionales pero lo que se necesita en el pueblo de Dios es enseñar la palabra para que aprendiendo la palabra no nos vayamos por vientos de doctrina mi hermano querido eso es bien importante el traer la presencia el traer la palabra y ministrar la palabra de Dios entonces dicen es justo Apocalipsis 6.5 dice y oía al ángel que tenía la autoridad sobre todas las aguas o sea ya este ángel tiene la autoridad de las aguas ¿se recuerdan aquel capítulo que les hablé de que el ángel tenía la autoridad de los cuatro vientos y separado uno en el norte en el sur en el este en el oeste habían cuatro ángeles que fueron abiertos antes que este y ahora con las aguas mejor dicho la cosa se puso grave yo no sé cómo van a vivir ellos sin agua sin bañarse en el mar sin navegar porque está putrefacta el agua nosotros somos de sangre la sangre se coagula y el mar completo coagulado imagínate tú de cantinajes y millones de personas dice la palabra continúa así oh santo el que es y que siempre era tú eres justo porque has enviado estos juicios como derramaron la sangre de tu pueblo santo tus profetas y tus profetas perdón tú lo has dado a beber has dado a beber la sangre es justa recompensa y esto a mí me llama mucho la atención porque nada de lo que se haga y se haya hecho tiempos de inquisición tiempos de cruzada tiempos de persecución de la iglesia de aquellos cuántas mártires murieron en estos dos mil y tanto de años murieron y murieron y murieron por Cristo y algunos nos tocará morir pero predicando la palabra de Dios yendo a las naciones ayer estaba con varios misioneros muchachos jóvenes no tienen 30 años ninguno alguno tiene 30 de resto menos de 30 una familia con su hijo de 10 y otro más chiquito estos viven en la China los otros también viven en la China en un lugar específico que ¿cómo se llama ese lugar? está entre la China y no me acuerdo bueno Nepal ¿han oído hablar yo creo que nunca han oído hablar de Nepal algunos sí están en Nepal esta gente está con los huérfanos de Nepal cogiéndolos ayudándolos haciendo algo nosotros y ellos están yendo pero hay algo que hay importante nosotros tenemos que respaldarlos como iglesia ellos van al campo a la guerra pero aquí se tiene que financiar la guerra para que ellos puedan llegar a los lugares lo estamos haciendo parte importante un par de muchachitos para Egipto todos ellos se sentaron con todos los pastores de las iglesias para decir tengo ya el 67 agarrado ya tengo el 63 ya tengo el 80 porque ellos a través de todas las iglesias aquí en el caso de las asambleas de Dios y otras organizaciones que se juntan para poder llevar ellos recolectan en ofrendas misioneras de pacto ellos cogen las ofrendas ¿verdad? una iglesia dice yo voy a donar en un año mil dólares para este muchacho tenemos que adoptar niños jóvenes tenemos que adoptar un misionero porque eso es ir y hacer discípulos en las naciones mis hermanos queridos eso es bien importante jovencitos que dijeron sí y eso me llamó la atención porque eso es lo que nos manda el Señor a hacer para estos tiempos entonces estos profetas que fueron o se cayeron fueron maltratados de demás para este tiempo serán serán redimidos serán vengados había sido muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían eso está en Apocalipsis 6.9 todos los que murieron cuando Sodoma y Gomorra ¿tú crees que se arrepintieron? mi hermano quedó escrito en la palabra de Dios Dios mandó ángeles para poder salvar una familia y déjame decirte ni así se arrepintieron se querían coger los ángeles o sea no tenían no tenían límite y eso es lo que pasa en estos tiempos que vendrán no habrá límite todo lo que digan y aún les están con llagas y están con demás y ¿sabes qué? estarán maldiciendo al Señor ¿y qué va a pasar con aquello? pero dice la palabra en 2 de estas soloniceses 1 al 6 en su justicia Él les dará su merecido a quienes lo persiguen wow la cuarta copa dice el 8 y el 9 entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol esto se hacía una quemadura a todos a todos con su fuego todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios quien tenía el control sobre todas estas plagas no se arrepintieron de sus pecados ni se volvieron a Dios ni le dieron la gloria por esto esta cuarta trompeta afecta el sol pero como si se dice la palabra en el 6 12 en versículo capítulo 6 verso 12 el sol se puso negro como tela de silicio y acá simplemente la tercera y eso fue la tercera parte del sol pero acá es total pero sin embargo total hay una capa del sol o de pronto un movimiento de la tierra algo pasa para que el sol llegue con tanta fuerza a la energía que quemará y si el recalentamiento estamos quejándonos global de ahora imagínese si unos cuantitos grados más pasan los glaciales comienzan a que a derretirse mi hermano querido entonces entonces si se derriten los glaciales va a pasar otra cosa el mar comienza a subir y si el mar comienza a subir se inundará la tierra en algunas áreas costeras verdad porque ese no es el juicio final por inundación no va a ser Dios prometió un pacto en el arca se recuerda aquel pacto que otros quieren usar ahora para otra cosa déjame decirte ese pacto es de Dios para con nosotros para la humanidad no pacto satánico como lo quieren hacer otros mis hermanos queridos tenemos que pararnos con Dios permanentemente Malaquías 4.1 dice el señor a mi me gusta Malaquías el señor de los ejércitos celestiales dice el día del juicio se acerca ardiente como el horno en aquel día el arrogante aquí no lo hay gloria a Dios el perverso tampoco serán quemados como paja serán consumidos desde las raíces hasta las ramas esto es tremendo la quinta copa después del quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en oscuridad sus súbbitos rechazaron todo esto la quinta copa mi hermano querido se derramó directamente sobre la bestia para darle juicio a Satanás quien como la bestia lo adoraban a él se recuerda el capítulo 13 quien como la bestia quien es empezaban a adorarlo esos son los que estarán en problema mi hermano querido la sexta copa dice la palabra en el 12 al 16 luego el sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrate y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta se recuerda la trilogía satánica saldrán tres espíritus malignos que parecerían ranas estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios y miren yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista no tener que andar desnudos ni avergonzados dice el Señor y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y de sus ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón es un valle que es el valle de Mellido ese valle es grandísimo yo estuve ahí es poderoso es grande donde se librará esta batalla poderosa ese ángel y esto es interesante porque esto cuando suceda aún el río Éufrates será secado para que puedan entrar la gente que viene a pelear y cuando él habla de las ranas de aquellos tres que están hablando ellos comenzaron con su con su carisma y demás hablarle a los reyes para convencerlos porque él es un engañador para convencerlos de que vayan a pelear contra el Señor y los convence ese es el tipo de cosas que están hablando ellos por sus bocas palabra de engaño cuando te estén cuando estés escuchando palabra de engaño ten miedo ten preocupación porque no vienes de Dios esa trilogía satánica está para estos tiempos para eso dice Tesalonicenses 2.8.12 segunda de Tesalonicenses entonces el hombre de anarquía será dado a conocer pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con el poder señales y milagros falsos se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad de quien los salvará por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera porque es que el que está engañado siganle engañando si no quieres aceptar al Rey sigue 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 resulta muy fácil engañar a las masas o no te das cuenta como es fácil engañar manipular palabras manipular todas las cosas videos y demás para poder engañar no te dejes engañar porque se está levantando del mar o sea de la muchedumbre esos que quieren engañar a las masas para poder lograr si lo están logrando ahora algunas veces en algunos lugares los logran y meten a los que quieren sabes que que será para estos tiempos imagínate si lo está pasando ahora como va a pasar en los últimos tiempos cuando ellos empiezan a hablar contra Dios y que va a pasar que va a pasar que van engañados a una pelea que van perdiendo la de dedos porque sabes que pelea contra Dios va mal sin embargo el engaño es tanto en la cabeza como nosotros muchas veces o tú no crees que las sectas son engaños las sectas van buscando al hombre a las creencias de un hombre no a la verdad de Dios igual que la religión es inventada por el hombre mi hermano querido la religión es inventada por el hombre por eso el nuevo capítulo es la caída de la ramera y luego la caída de Babilonia la parte religiosa la caída de la parte religiosa y la caída de la parte comercial son tiempos finales tiempos difíciles y ese lugar de la batalla va a existir va a suceder mi hermano querido son tiempos en que tenemos que presentarnos al Señor y decir Señor no quiero estar en ese lugar Señor yo quiero que tú Padre amado me lleves contigo permanentemente yo quiero Señor no llegar a ser juzgado sino a estar en las bodas del Cordero alabando su nombre Padre amado